Vete, que te está esperando, para consolarte, para animarte Vete, tú me has fallado, tú me has lastimado, tú me has traicionado Sentimiento de delirios Tus palabras no tienen sentido, ya es muy tarde, para el chamuyo Toda historia tiene su final, hoy le tocó, a nuestro amor Aquel que soñamos allá en el parque, aquella tarde, hoy despertó Yo te olvidaré Que seas feliz Yo te olvidaré Pero vete de aquí Yo te olvidaré Y no vuelvas jamás, ni una lágrima caerá más por ti Vete, que te está esperando, para consolarte, para animarte Vete, tú me has fallado, tú me has lastimado, tú me has traicionado Tus palabras no tienen sentido Ya es muy tarde, para el chamuyo Toda historia tiene su final Hoy le tocó, a nuestro amor Aquel que soñamos allá en el parque, aquella tarde, hoy despertó Yo te olvidaré Yo te olvidaré Yo te olvidaré Que seas feliz Yo te olvidaré Pero vete de aquí Yo te olvidaré Y no vuelvas jamás, ni una lágrima caerá más por ti Vete Vete Que te está esperando, para consolarte, para animarte Vete Tú me has fallado, tú me has lastimado, tú me has traicionado Vete Yo te olvidaré 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 Yo te olvidaré Vete Gracias.